Hoy está con nosotros Javier Echevarría, que es psicólogo, actor, director teatral, narrador oral y conductor de radio y televisión. La más cordial bienvenida a Javier. Y vamos a ocuparnos en esta oportunidad de la vocación. Yo recuerdo, desde mis años mozos, porque ya peinó canos, que este término estaba íntimamente relacionado con la religión. Y entonces el que tenía vocación es que había recibido el llamado, el llamamiento, la llamada de Dios, ¿no?, para que tome el estado religioso. Y se convierta en sacerdote. Ahora también el término históricamente se usó para referirse a los artistas. Entonces, tanto los religiosos cuanto los artistas debían necesariamente tener vocación para hacerlo, de veras. Y yo también explica por qué siempre se ha hablado en relación con unos y otros, se ha hablado de crisis de vocación. Porque efectivamente, cada vez hay menos vocaciones en este sentido religioso. Y cada vez también hay menos artistas, al menos menos artistas de calidad, ¿no? Eso tampoco no tiene nada de raro, siempre lo digo yo, porque la calidad, contrariamente a lo que nos quieren hacer, bueno, no digo que sea un propósito deliberado, de engaño, pero es una parte de una propaganda muy sistemática. Nos quieren hacer creer los cocineros, ¿no? Porque hay calidad por todas partes, ¿no? La calidad es un bien muy raro. La calidad es un bien que, bueno, siempre he dicho yo, y bueno, no lo digo solamente, sino personas que tienen más autoridad, pues, en el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay un 10% de calidad. No, el resto es basura. Hay que ir conmigo. La gente está muy... Bueno, pero puede ser también, no basura, sino aspirantes a la calidad, que quizá con el tiempo algo lograrán. Vamos a conversar después de eso, ¿no? Bueno, ahora, claro que, desprovista de esta significación, ¿no? La palabra vocación puede referirse, pues, a cualquiera que tenga el gusto, el deseo, ¿no? La posibilidad, ¿no? De ejercer tal o cual ocupación o dedicarse a tal o cual profesión, ¿no? Y modernamente, pues, usa el sentido, ¿no? Sin embargo, quisiera manifestar lo siguiente. El compadre de los olivos, que tiene a su cargo un negocio de pollos a la brasa y que vende 150 pollos al día, no creo que en ningún momento haya sentido la vocación. Simplemente es un cholo despierto que ha sabido reunirse de gente tan despierta como él y ha puesto bien el negocio y le va muy bien, pues, ya tiene algunos millones en el banco. Me parecería completamente forzado decir, no, pero es que este hombre pues ha tenido la vocación. ¿Qué vocación? Tenía el olfato y es un hombre que, pues, ha sabido hacer sus chiguelines. Claro, lo que pasa es que si uno habla de que la vocación de este señor es por los pollos y por ese tipo de negocio, efectivamente es una cosa circunstancial. Pero lo que sí hay y lo que sí puede definirse como una vocación en él, porque lo que, yo estoy completamente de acuerdo, se refería a algo religioso que tiene que ver con un llamado. Pero yo me refiero a qué te llama la atención, que también es un llamado. Por alguna razón, uno de niño escoge cierto tipo de juguetes y no otros. Está con ciertas personas y no otras. Escoge cierto tipo de libros y no otros. Ve cierto tipo de cosas y no otras. Entonces, esta persona, a veces, que yo justamente defino un tipo de vocación que es estas personas que les llama la atención, este olfato, ver la oportunidad para ver si hace un negocio. Y de muy chicos están en esta búsqueda que no todo el mundo tiene. Y que, de pronto, seguramente cuando tú eras niño, no estabas buscando eso. Seguramente llamaba la atención otro tipo de universo de cosas. ¿Y por qué te llamaba la atención eso? Es una pregunta que con el tiempo uno comienza a responder, porque de pronto descubres que tienes algo que decir con respecto a ese tema que te llamaba la atención. Ese señor, de pronto, tenía ese afán conquistador, que así como yo lo llamo, que es una vocación muy particular, porque son bien definidos en eso, y le gusta, siempre está pensando en ganar, siempre está pensando en el resultado, siempre está pensando en la competencia, siempre está pensando a ver cómo logro esto, dónde pongo mi bandera, esto es mío. Y de pronto, en esas circunstancias, ese tipo de espíritu encontró en el pollo a la brasa la oportunidad y comenzó a hacerlo. Y seguramente muchos de los que son así, yo por ejemplo que trabajo con las empresas, los que son así y los que tienen este espíritu comercial, es impresionante lo parecidos que son. O sea, hay una cosa absoluta, ahí tú ves que hay una vocación, tal cual. Es más, si uno quiere hablarles, por ejemplo, solamente el hecho de tener un discurso largo y prolongado, puede aburrirlos. Pues son personas que le llaman la atención la acción, no tanto la reflexión. Tienen que moverse, ¿no? Y si yo comienzo a hacer un trabajo en el que todo el mundo colabora, también se pueden aburrir. Pero si yo les digo, ok, vamos a hacer un juego competitivo, vamos a separar a la gente en rojo, verde, azul, en 10 segundos se ponen así, se ponen a gritar rojo, rojo. Y tú dices, pero se acaba, hace 10 segundos se ha recibido un color, y ya son rojos. Bueno, es un tipo de persona. Yo también, y sin duda pues tú, ¿no? Con mayor razón. He tenido ocasión de, muy raramente, pero he tenido ocasión de conversar con gente que ha hecho mucho dinero. Y luego hemos visto en la televisión, por ejemplo, cuando entrevistan al señor Zuckerberg en Facebook, y al señor William Gates, ¿no? O William, como dicen los brindos. Ese uso de hipocorísticos en Norteamérica, sería un uso mágico. Bueno, este... Yo, con toda sinceridad, ¿no? He tratado siempre de ser muy, muy imparcial, pero estos son ágrafos, ¿no? Entonces a mí me sorprenden, ¿no? Las cosas, por ejemplo, que decía, ¿no? Además lo decía con una gran tranquilidad, ¿no? Recuerdo que Oppenheimer en una ocasión, en un diálogo con Gates, le preguntó, ¿y usted hubiera podido hacer todo lo que ha hecho si hubiera nacido en el Paraguay? No, dijo Gates, si hubiera nacido en el Paraguay, pues yo habría sido, pues, agricultor o empleado en el ministerio, ¿no? Pero yo podía hacer lo que he hecho, porque nació en los Estados Unidos, me educaron en los Estados Unidos, he trabajado en los Estados Unidos, tengo mis empresas aquí, etcétera, ¿no? Entonces también hay un determinismo del sitio. No es lo mismo, pues, ser emprendedora aquí, ¿no?, que ser emprendedora allá, ¿no? Entonces, claro. Entonces yo lo veo, por ejemplo, en estos casos. Pero lo que siempre me ha sorprendido es que hay una asimetría total entre lo que uno supone con esta persona, pues, que ha logrado reunir miles de miles de millones, ¿no? Y un escasísimo desarrollo interior. O sea, ha desarrollado unilateralmente capacidades que otros quizá no tengan en esa medida, y este sí las tiene en una medida superlativa, y le ha ido así, muy bien, y ha podido, repito, amontonar muchísimo dinero. Pero yo los he visto como casos, ¿no? De lo que yo nunca voy a hacer así, ni nada, no me atrae eso. Pero es un hecho, es un hecho, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, yo no los veo tanto en vocación de conquistadores. Lo que ha pasado con el mundo de la tecnología, que muchos de los que yo defino que son los buceadores y que tienen un elemento también de creación y que se han sumergido en un mundo específicamente tecnológico, de pronto la han pegado, ¿no? Y se han vuelto millonarios, ¿no? Este... Y claro, no es que tenga una esencia empresarial como tal. Seguramente alguien le maneja las finanzas y le recomienda dónde hacer sus inversiones. Pero el... Pero el tiempo es cortísimo. El señor de Facebook... Sí, claro. ¿No? A los 27, 28, había reunido 40 mil millones de dólares. Impresionante. Bueno, entonces el tiempo es cortísimo. Pero mira, por ejemplo... Eso solamente puede ocurrir en Norteamérica. Eso no puede ocurrir en la otra parte. Claro, claro. Es cierto, pero es cierto que uno dice, ¿no? Es uno y sus circunstancias. Pero también es cierto que es lo que uno hace con sus circunstancias. Es verdad que nacer en el Perú, pues hay circunstancias específicas y difíciles. Y probablemente las posibilidades de hacer una serie de cosas... Como decía Raúl Villar, ¿eh? No, si... Si Hamlet viniera al Perú, se volvería loco. Decía, porque aquí en el Perú cero no serían los mismos. Pero también es cierto que dentro de las circunstancias difíciles surge también las genialidades. Es decir, la dificultad puede, digamos, castrar a un ser humano o potenciarla. Entonces, también es cierto. Entonces, y también Estados Unidos es un país con muchos millones de habitantes y también la gran cantidad de personas que están muy lejos de la brillantez de estas mentes, por lo menos en el terreno tecnológico, porque estoy de acuerdo que a nivel de... No tanto Bill Gates. Bill Gates me parece una persona interesante porque yo sí lo he escuchado a ciertas entrevistas donde veo que tiene un mundo interior muy, muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando habla del dinero y habla del dinero como energía, como energía, un pasta que está... O sea, que... Pero cuando tienes esa cantidad de miles de millones de dólares, pues puedes hablar... Pero él se ha retirado. Filosóficamente. Pero él se ha retirado y se ha dedicado a otro tipo de investigación. Yo estoy fascinado, por ejemplo, con que Bill Gates haga el siguiente planteamiento. No quiere revolucionar el water. No sé si has leído sobre esa investigación. No, no. Él dice, el water se mantiene igual desde hace muchos años. Entonces, quiere revolucionar y manda... Pone millones de dólares para ver quién crea un water que genere energía. Y han salido tres propuestas que van a ser revolucionarias. Y una de ellas te da electricidad, te da gas. Es decir, que en un hogar pobre, en cualquier hogar, ya no necesita de la energía externa, sino que el baño es la central eléctrica. Eso me parece a mí impresionante. Y eso lo ha hecho porque él quiere otro tipo de crecimiento y no solamente se queda con el dinero que tiene, sino que mueve la plata para seguir generando transformación social. Creo que no es lo mismo de lo que le pasa al del Facebook, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Gracias. 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 Gracias.